Itagüí no solo es un ejemplo de seguridad en Colombia, sino que gracias a su estrategia integral y acciones positivas en esta materia, somos referentes en Latinoamérica. Es por esto que por segundo año consecutivo, nuestra ciudad fue invitada como ponente al Congreso de Seguridad y Proximidad Social en México, donde participaron diferentes países de la región, contando sus experiencias exitosas en seguridad y convivencia ciudadana. Hoy en día les damos un reconocimiento muy especial a la Alcaldía de Itagüí, Colombia, por su excelente trabajo que llevan a cabo, mismo que el doctor Rafael Otalvaro Sánchez nos pudo compartir durante su ponencia, en la que reconoció el trabajo articulado que desempeña la policía, el ejército, fiscalía, los agentes de judicialización, para que se puedan lograr buenos resultados. Nosotros reconocemos y felicitamos a todas las instancias correspondientes, porque como lo dijo su secretario de Seguridad de Itagüí, es el trabajo de la seguridad, es el trabajo de todos, la cercanía, la proximidad con la ciudadanía, las personas, el ciudadano con la policía, el ciudadano con el ejército, el estudiante con la policía, vamos a crear mejores seres humanos, con mayor confianza y sobre todo juntos y unidos para erradicar la violencia, la delincuencia y crear una ciudad, una alcaldía más segura. Itagüí viene en una reducción constante de delitos, el 2022 se convirtió en el año más seguro en la historia de la ciudad y en lo que va de 2023, la tasa de homicidios no llega ni a los dos casos por cada 100.000 habitantes. Somos Itagüí, una ciudad segura, una ciudad de oportunidades.